hola amigas como estan bienvenidas a este mini mini video que creen chicas hasta pena me da pero yo creo que a todas nos ha pasado alguna vez que se nos sal a la comida que creen fue mi caso yo iba a preparar frijolitos para vender ya saben que yo me dedico a hacer comiditas salsas frijoles hielitos y todo para mi tiendita entonces me puse a cocer frijoles muy temprano yo para hacer frijoles con chorizo y ponerlos a la venta este yo le pongo cebolla ajo y sal pero la sala le pongo ya casi hasta el final ya cuando van a estar ya nada más para que agarren ese sabor y que creen que me pase de sal y ya estaba desesperada y andaba estresada y me acordé que en una ocasión mi mamá me dijo que se le quitaban con papa y eso hice les voy a enseñar para darles este tip y espero que les sirva y les guste dejen que estaba desesperada estresada como les digo y dije le voy a poner zanahoria más vale que vaya a absorber la sal que me pase y vean le puse este solamente tres papas las partí a la mitad y le agregué dos zanahorias espero chicas que este tip les sirva comenten ustedes como le llegan a quitarlo salado y ahorita voy a empezar a hacer mis frijolitos les quiero decir que ya lo probé y si si redució el sabor a sal ese tip si me sirvió y muchas gracias mamita ya tenía hasta lo que es el chorizo todo frito y todo y que lo voy probando nombre ya me quería y dije que hago que hago estaba desesperada vean también chicas mi estufa cuando cozo frijoles soy un caos total se me tiran si no mis frijoles siempre se lucen y termina así mi estufa pero es parte de ahora si vamos a licuarlos y ahora si voy a empezar a hacer mis frijoles refritos con chorizo y ahora si empiezo a mezclar y mezclar chicas para este pues para mi tiendita preparar los frijoles que creen que voy a preparar con eso chicas la papa no se la voy a poner ni nada solamente si se preguntan es para que la papa absorba lo salado de los frijoles yo le quise añadir zanahoria pero eso ya fue un flux eso ya no era parte de este entonces se los recomiendo si se les quito la sal y con esas papas yo voy a hacer unos taquitos dorados así que pues ya me funcionó ya tengo así para la comida para mañana miren aquí ya quite lo que es la papa y la zanahoria le puse tres papas partidas a la mitad miren amigas de aquello pasamos a estos ricos sabrosos este frijoles refritos con chorizo y ahora vamos a empacar miren amigas ya que se enfriaron este fue mi resultado ya los envase para llevarlos a la venta ya terminamos cuenten ustedes de donde me están viendo si en su país también lo hacen de esta manera platiquen ustedes si les ha pasado espero que no y si les llegara a pasar de casualidad ya saben este tip que me enseño mi mamá espero que les sirva este platiquen de déjenme cualquier comentario ustedes díganme de donde me ven díganme karen a mí ya me pasó karen espero que a mí no me pase y pues chicas espero que pasen un bonito día las quiero y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y